Música Valoraron la convocatoria del COSENA como organismo asesor del Presidente de la República con rango constitucional luego expresaron su apoyo a la defensa efectuada por el Estado de Chile la que se llevó a cabo con la más alta calidad técnica y jurídica haciendo valer conforme al derecho internacional y los tratados internacionales todos los argumentos de hecho y de derecho que sustentan la posición chilena en tercer lugar manifestaron asimismo que esta defensa ha seguido con una larga y valiosa tradición nacional de tratar los temas internacionales como políticas de Estado manteniendo en todo momento y también hacia el futuro un espíritu de unidad nacional en cuarto lugar expresaron la necesidad que Chile conforme a su conducta permanente de respeto al derecho internacional cumpla y exija el cumplimiento del fallo de la Corte Internacional de Justicia de la Haya así como su debida ejecución reguardando los legítimos intereses del país y finalmente manifestaron en la conveniencia de preservar de preservar, perdón, un clima de armonía paz y cooperación con Perú para que una vez conocido el fallo Chile y Perú mantengan y continúen desarrollando una relación constructiva y beneficiosa para nuestros respectivos pueblos todos los miembros han valorado la citación de un consejo que reúne a los principales poderes del Estado a varias de las cabezas de las principales instituciones y que tiene un trabajo como asesor del Presidente de la República y con un nivel constitucional de tal manera que creo que eso es lo primero y lo segundo que han refrendado el camino que se ha seguido a lo largo de todos estos años de defensa de los intereses chilenos con una defensa jurídica con los elementos legales y también de hecho de defensa de lo que es los límites de Chile fueron tratados todos los temas los temas políticos los temas de fuerzas armadas los temas de vecindad los temas de los peruanos que están en Chile de los chilenos que están en Perú y en consecuencia creemos que se está haciendo un buen trabajo de mucha coordinación y de mucha armonía